bienvenidos al podcast con jorge alís y el doctor panda en la caja del panda comencemos estamos aquí en otro capítulo de la caja de panda junto a mi gran amigo andrés o guino muy bien jorge alís correcto muy bien justo en un día tan especial como este ha pronunciado de manera correcta andrés o guino médico 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 ni curandero ni nada hoy curandero se terminó también es delicado pues ya lo hablamos la semana pasada hablamos en el podcast pasado pero bueno estoy con andrés o guino donde conversamos las cosas que todos nos aquejan no sé si está bien dicho esa palabra que estamos viviendo como experiencias difíciles y las cosas que nos suceden en el fondo un poco mi lugar como desde comediante que soy desde actor que veo y tengo una visión de las cosas y de mi parte toque pregunta pregunto cosas que se me pasan por mi mente y que muchas veces tienen que ver con con ésta con este espejo que también le pasa a la gente y que vivimos un poco angustiado atormentado con cosas que tenemos en la cabeza este es el momento de sacarlas escribimos mandar otros inquietudes tus preguntas porque estamos en la caja de panda y respondemos nunca respondemos que la gente inquieta y angustiada esa es la idea la idea es que nos mandes cosas para que conversemos temas que a ti te hacen daño y que la mayoría de las cosas que todos pensamos no van a pasar así que vamos a comenzar hoy día de hoy pero hoy día bueno primero una cosa que estamos hablando antes de comenzar a grabar tenía que ver con esta sensación de que las cosas que estamos viviendo de alguna manera están como fuera de lugar un poco no que hablamos de de una suerte de sobreexposición de algunas personas a nivel público de cosas que pueden sonar muy extrañas también de actitudes que son muy diferentes a las que estamos acostumbrados y lo que explicaba es que metiéndonos un poco al tema hoy día que es continuar con la astrología que estamos en un proceso de transición de una conciencia que se puede llamar saturnina saturno asociada al orden a la estructura a una forma de moverse en base a estas reglas estamos pasando una conciencia uraniana que hace referencia a una energía más de rebelión más de desorden más de romper las antiguas estructuras y sobre todo conectarnos con la innovación entonces vamos a estar durante mucho tiempo con un montón de propuestas diferentes sobre cómo hacer las cosas hasta que lentamente empiece esta disolución que se está dando empiece a coagularles despacito empieza a coagular con ideas nuevas así que vamos a estar llenos de ideas locas estambóticas estrafalarias fuera de lo normal eso tiene que ver por el proceso que estamos viviendo en este momento como manía claro estamos en ese proceso uraniana tiene que ver con urano cuando uno dice que es urano es cura no claro tiene que con un planeta que está en el cielo que se llama urano no pero cuando alguien dice que es cascarraño uranio no es otra cosa no no uranio no uranio se escribe con h de hecho pero viste que uno se le dice uno dice uranio a alguien que es que es como uraniano también no lo sé fíjate porque la imagen la imagen de urano porque mira aquí hay un debate de la astrología porque hay corrientes astrológicas que son de astrología tradicional donde consideran que planetas como urano neptuno y plutón no tienen una cabida en las lecturas de las cartas dado que son planetas que no fueron descubiertos en el pasado porque no habían telescopios entonces y hay otras corrientes de astrología moderna donde incluyen estos objetos celestes ya y las fuerzas uranianas son fuerzas de transformación todo lo de hecho tal vez lo expliqué en alguno de los podcast anteriores pero cuando se desarrolla el telescopio y antes de que se descubra urano lo primero que ocurre un fenómeno perdón cuando se descubre urano años después es al revés ocurre un fenómeno que es la revolución francesa entonces la imagen de la igualdad la fraternidad no es cierto que tiene que ver con romper un poco las estructuras jerárquicas que tiene que ver con romper la forma habitual habitual de vivir eso esos son fenómenos uranianos y escúchame estas cosas que están relacionadas con estos momentos planetarios y que se generan estas grandes revoluciones tiene que ver con eso porque por ejemplo también puede ser que en un momento uraniano se acaba la esclavitud no sé si es que eso no podría ser porque nunca se acabó la esclavitud todavía sigue yo creo que yo creo que es más diferente más difícil hablar de eso pero se puede se puede hablar de porque yo no yo no sé si realmente en los humanos puede ser difícil lo que esto complicado lo que estoy diciendo pero no sé si los humanos esencialmente hemos cambiado tanto ya esencialmente puede que tengamos más tecnología más acceso a ciertos tipos de conocimientos pero yo creo que las emociones básicas siguen siendo las mismas y las inseguridades siguen siendo las mismas por lo tanto si hay inseguridades y temores que están súper arraigados eso eso aumenta la sensación de separación que hablamos sobre eso en el visión claro y eso genera la violencia y la inseguridad también entonces entonces igual se puede seguir repitiendo y esta historia de la separación que hablamos la semana pasada como nos como lo como hacemos ese proceso de cambio porque en el fondo me gustaría que es lo que queremos nosotros con andrés para tu voz que estás escuchando aquí en cualquier parte de latina y sobre todo claro en chile que no sea este como un libro de autoayuda no que uno no le decís esa hueá me pasa a mí pero qué hago y cuando decís que hago el libro se acabó entonces el segundo tomo y en el taller claro y en el segundo suplemento el taller con el código de descuento son importantes cinco días cuento no sirve a toda la familia pero pero voy a decir cosas que pueden ayudar a un proceso de cambio bueno mira como hablamos también en un principio la vida que nos presenta ciertos desafíos también nos da la posibilidad de tener herramientas para el cambio para la transformación o para para poder resignificar lo que no está sucediendo y una de las cosas que puede la gente considerar que son más obvias ya es el hacer el proceso de aprender meditación a propósito ya porque porque el proceso de meditación una de las cosas que ayuda es a volver a conectarnos con todo lo que existe ya entonces por ejemplo cuando uno se siente solo separado dividido lo que uno puede conseguir a través de un estado de meditación que no tiene que ir con algo tan complicado no tiene que ir específicamente porque hay muchas formas de meditación según las culturas según las diferentes grupos de desarrollo espiritual o esotérico o religioso son diferentes propuestas los procesos de meditación pueden ser mucho más sencillos ya y eso uno de los efectos que tiene es ayudarnos a centrar a estar en nuestro centro y lo otro en la medida que si uno lo va desarrollando se da cuenta que no hay una separación de nosotros con todo lo que existe y eso ayuda a disminuir la sensación de soledad y la sensación de sin sentido y lo otro que para hacer un proceso de meditación meditativo no se necesitan tantos minutos ya porque también sucede a veces que hasta en el mundo de la meditación también hay gente que compite cuántas horas de meditación tengo yo versus tú una cosa ya pero esto es más de lo mismo otra vez posible entonces solamente también genera una neurosis de la persona que dice no estoy meditando lo suficiente y ahí ya entramos en otra neurosis meditativa en ese caso pero un acto que puede ser muy sencillo ustedes pueden investigar la forma más cercana al mundo occidental que el mindfulness que la gente el mindfulness lo entiende como atención plena que es una práctica que deriva de corrientes de meditación budista y ahí viene ya que después fue como sintetizado o tal vez estructurado de una forma mucho más accesible al público general claro ya y eso ayuda muchísimo eso es una herramienta que que es gratis es gratis no requiere no requiere mucho esfuerzo no requiere ningún tipo de dispositivo o sea si quieren escuchar una grabación de su historia pero pero es una herramienta muy útil claro está ahí es que estar en presente estar en presente porque lo que pasa que la realidad de todo en ese sentido es el presente es lo único que tenemos el presente si no estamos viviendo en un futuro posible o en un pasado que no nos gustó que nos gustó mucho y en el cual nos estamos permanentemente aferrando porque bueno hay historias muy bonitas asociadas a la terapia floral de Bach donde se habla un poco que los seres humanos estamos permanentemente viviendo o en el pasado o en el futuro o somos como que no estamos habitando nuestros cuerpos el cuerpo no porque el cuerpo vivía el ahora en eso está entonces como no habitamos nuestro cuerpo o estamos en el futuro o estamos en el pasado somos como fantasmas errantes un poco de alguna manera y el cuerpo se convierte en un vehículo que está votado votado permanentemente me pasaba con esto de la separación que hablabas que siento que muchas veces la enfermedad de otras personas cuando ves el sufrimiento de otras personas es algo que es algo que te vuelve al cuerpo no sé por qué no a veces sí a veces sí a veces sí la la historia de veía un vídeo de una mamá con cáncer con su hijo abrazado y fue como y uno ahí empieza a valorar todos los las cosas que tienen o mis hijos mi familia no tengo nada estoy tranquilo sin duda esto porque hay tanta información que no separan de esto que estamos hablando la idea es divide y triunfarás dijo alguien no sé no 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 lo contigo no otro muero dijo ah no dijeron un muero dijo divide y triunfarás si si tiene que ver con eso estamos hablando de separarnos del cuerpo, porque tiene que ver no sentir. De la vida, separarnos de la vida, de esto que es esta experiencia que es la vida, que es una experiencia con principio y fin, y eso se nos olvida constantemente, que esto es una experiencia con principio y fin, y la estructura de realidad que vivimos está diseñada para pensar como si tuviéramos una vida muy larga en realidad, como si fuéramos a tener un sufrimiento eterno, o cosas así, y la vida en realidad es bastante corta, como un evento biológico, pero se nos olvida permanentemente eso. Entonces, cosas como la enfermedad, en algunas ocasiones, depende del tipo de enfermedad, nos ayuda a estar en el presente. A veces no. A veces puede suceder que la persona a través de su proceso de enfermedad más psicológica, más que enfermedad física, puede llevar a la persona a futuro posible o estar aferrado a un pasado con ciertas características, pero bueno, habitualmente las experiencias límites ayudan a todos los seres humanos momentáneamente a conectarnos con el presente, momentáneamente. Porque, como te decía, toda la estructura está diseñada para caer en un estado como de ensoñación, de futuro o de pasado, permanentemente. De alguna manera, esta historia nos pone en el tema de que vos querías tocar. Sí, yo quisiera continuar un poco con los elementos de astrología, porque en nuestro programa hablamos de cuatro elementos, y a mí me gustaría hablar un poco sobre lo que son las fuerzas planetarias, porque en este momento se habla mucho de astrología, sin embargo, se habla desde una astrología predictiva, que es una forma de astrología, sin embargo, no es la única con la cual se puede trabajar. ¿Predictiva te decís? ¿Al horóscopo? Es que el horóscopo es distinto. Hay personas que hacen horóscopo, pero no hacen astrología, porque hay personas que dicen, por ejemplo, Aries, te vas a comer un sándwich. Tauro, no, Aries te va a comer un compo, Tauro te va a comer un sándwich, Capricornio te va a comer, cualquier cosa. Capricornio te vas a servir por una montaña. Vas a gastar 10 mil pesos, vas a sufrir mucho, Capricornio, por ejemplo, eso se podría hacer con una cosa que se llama astrología horaria, que es el estudio del cielo momento a momento, eso se podría, pero muchas personas no hacen eso, simplemente utilizan algún oráculo, por ejemplo, no sé, algún tipo de cartas, alguna carta española, tarot, y preguntan por Aries, Tauro y Gémini, y con eso hacen el horóscopo, pero no hacen astrología horaria, que es el tipo de astrología que sería como minuto a minuto, como en relación al día a día. ¿Vos haces cartas, no, tarot? ¿Carta natal o tarot? No, tarot. Sí, uso tarot también. Usa tarot. Y natal sí, lo sé porque me lo has hecho, pero... Sí, hago tarot también con algunos de mis consultantes. Podríamos algún día tirarle la carta... ¿Tirar una carta? Aquí como para hablar de la carta de la semana, ¿cierto? ¿El horóscopo? ¿Quieres que acabo de eso? Sí, bueno. Y la gente que no... O sea, en vivo le sacamos la carta a mí o la carta astral. Habría que ir ahí, habría que ir ahí. Y después, venga todos los lunes a la carta. Pódigo astral panda. Claro. ¿Te parece o no? Una de las cosas que, lo digo como un paréntesis, que vos hablabas de la meditación. Yo soy bailarín y el baile para mí es una meditación que me ha ayudado mucho. Claro. En la actuación me ha ayudado mucho en esta historia de estar en presente. Claro. En el momento donde no queda otra que estar ahí, que estar ahí, que estar ahí. Y cuando hago eso es un oasis para mí, es algo tremendo. Yo no sé si tiene que ver no le quiero poner una cosa de ciencia. Hasta me ha pasado con alumnos míos de tango que se les ha ido o se les ha bajado por ejemplo un Parkinson. Y eso es como, no sé si tiene que ver con un montón de otros procesos que la persona trabaja y es como la tapa esa que uno no puede abrir todas en fuerza y el último que llega la abre. O sea, hay un trabajo. Pero me ha pasado con muchas personas. Obviamente. Hay gente que dividía totalmente de su vida, sola. Y esta meditación la ha encontrado con una parte interna que sabe que tiene y que puede perder un montón de cosas. Volver a encontrarse, ¿no? Claro. Bueno, si tú no estás concentrado bailando te vas a caer. Eso ya es de base. Entonces, por eso es una actividad meditativa también. Te conecta permanentemente con ese presente. Bueno, podemos evaluar si de repente traemos el talbot y sacamos algún arcano para ver la energía que está presente. Pero, estas fuerzas planetarias, ¿de qué manera influyen? Cuando vos decís esto, ¿qué mierda pasó esta semana? Que estaba todo el mundo loco, que no sé, como que, ¿tiene que ver con eso? Mira, eso se tiene en caso de la astrología meditativa, pero lo que me gustaría explicar un poco es que esas fuerzas planetarias que las personas piensan que es como que hay un planeta externo a nosotros que nos está haciendo cosas, lo que quiero explicar es que esas fuerzas están dentro de nosotros también. Mira, que es súper importante concienciarlas. Ah, ¿por qué? Porque, mira, esta es una visión de algunas doctrinas antiguas como el hermetismo que afirma que este plano de realidad es paralelo a dos planos más. ¿A qué se refiere con esto? Que todo lo que entendemos como realidad puede ser observada desde diferentes niveles. Desde un nivel material, que es el que estamos viviendo nosotros acá, concreto, ¿ya? Por un lado, desde un nivel espiritual que es absolutamente inmaterial y desde un nivel intermedio que es llamado plano astral, se lo llama, que está entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Eso es como esa onda? ¿Estamos todos en eso o es cuando eso que vi la luz, eso que se mueren y vuelven? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Claro, porque cuando la persona, que es lo que se describe, porque uno tendría que hacer la experiencia para poder decirlo con más detalle, pero lo que se describe es que cuando una persona deja el cuerpo, porque en el fondo morirse es dejar el cuerpo físico, uno atraviesa la dimensión física para entrar a una dimensión astral y luego a una dimensión espiritual. Y esta dimensión astral está dividida en diferentes planos, ¿ya? y cada uno de estos planos corresponde a una fuerza espiritual planetaria. ¿Ya? Entonces, por lo menos, hay siete planos que conectan lo espiritual con el mundo físico. Y esos siete planos corresponden a las siete fuerzas planetarias que en el mundo físico se correlacionan con los siete planetas que uno ve a ojo desnudo, ¿ya? que en este caso son, y a pesar de que el tema astronómico lo denominan de otra manera, los antiguos hablaban de los planetas que serían la luna, la luna lo llaman un planeta, Mercurio, Venus, el Sol, que lo consideran un planeta también para ellos, no en términos astronómicos sino en términos espirituales, Marte, Júpiter y Saturno, ¿ya? y estas siete fuerzas planetarias ¿esos son los días de la semana? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí tú diste, pero en el clavo, porque nosotros la estructura en la realidad la tenemos estructurada, la tenemos de alguna manera formalizada en base a esas siete fuerzas, tenemos siete días de la semana, tenemos un sistema semanal que es planetario, tenemos el día lunes que es el de la luna, el martes que es de Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, domingo, Sol, eso está así. Y nuestros meses serían meses fisiológicos de veintiocho días, cuatro semanas de cuatro por siete de veintiocho, que sería un ciclo lunar completo. Entonces, nuestro calendario más fisiológico es un calendario de siete días planetarios con veintiocho días lunares, que es que veintiocho días se demora la luna en hacer todo el circuito por el zodíaco, que corresponde al ciclo menstrual. Y a eso, ¿cuál es nuestro ciclo menstrual como hombre en eso? Es más complicado verlo porque el ciclo masculino es mucho más rápido y es permanente. Es como una fábrica en... como si fuera una fábrica... ¿Cómo se podría decir? Como en masa permanentemente. Llegan unos huevitos detrás de los otros. No se produce la misma ciclicidad. Tenemos una ciclicidad, pero no es la misma, es diferente. En ese sentido, el ciclo femenino es más lunar, definitivamente. Y el masculino es más solar. Tiene otras otras características. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Nosotros, nuestra realidad, además de estar compuesta por los cuatro elementos que vimos anteriormente, el fuego, la tierra, el aire y el agua, también se construye a partir de siete fuerzas planetarias que corresponden a siete cualidades que se pueden vivir en nosotros a nivel anímico, se pueden vivir también a nivel orgánico. Lo puedo explicar también las dos cosas. Entonces, bueno, en la astrología más moderna, si hablamos de psicología, hay planetas que hacen referencia a temas muy personales, otros a temas más sociales y otros a temas que son mucho más allá de la individualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros el Sol, la Luna, Mercurio, o antes de eso podemos partir primero con el Sol y la Luna que corresponden a nuestras polaridades masculinas y femeninas. Por ejemplo, eso nosotros lo tenemos. También el Sol y la Luna tienen relación con nuestro vínculo con el padre y con la madre. A eso voy. Un paréntesis. Nuestros padres en este momento de nuestras vidas cercenaron la posibilidad de acercarnos más al feminismo. No, al feminismo, perdón. No quise decir feminismo, quise decir a una parte más femenina del hombre, desde el hombre mismo lo digo, ¿no? Esto no lo podés hacer. Cualquier acto que tenía que ver con una parte más femenina era como ¡No, eso no! Claro, pero aparentemente nosotros como entendemos esta realidad como una especie de teatro, aparentemente se necesita la experiencia de la separación para volver a encontrarse. Ok. Entonces, esto que parece ser una experiencia como negativa finalmente favorece que nos formamos a unir. Porque finalmente si se se escena, por ejemplo, la conexión con lo femenino y lo femenino va más allá del género, tiene que ver con las fuerzas femeninas. Claro, eso voy a ver. La reconexión con lo femenino es una tarea que nosotros estamos en ese proceso de reconexión y eso nos ayuda a completarnos otra vez. Entonces, por esa razón también la conexión con las fuerzas lunares y solares es importante también, en ese sentido. Que tienen que ir con el padre lo solar, con la madre lo lunar, todo lo que es solar tiene que ver también con la conexión con el propósito. Entonces, cuando una persona tiene su signo solar, cuando la persona es como que tú eres Aries, Tauro, Géminis, según el día de nacimiento, eso es a referencia al propósito. Hacia dónde uno viene, hacia dónde uno va en realidad, hacia dónde te lleva tu energía. Entonces, por ejemplo, tú naciste con el sol en Capricornio, o sea, tu energía te lleva hacia las cualidades de Capricornio en un contexto más específico según la carta. Según la carta, la carta te voy a hablar del concepto donde se desarrolla más tu Capricornio y actualmente el sol es una promesa que se desarrolla con los años en el tiempo. En general, el sol se manifiesta después de los 40 años. Antes de eso, somos una promesa solamente. Y eso se siente, ¿eh? Es como que yo no puedo decir porque, no sé, yo después de los 50 empecé a sentir una firmeza en lo que quiero, hago, elijo las cosas con las que quiero pelear o no, empiezo a disfrutar de esta cosa, de esta falta de energía que al final es una falta de energía, pero también, si lo ves de otro lado, es un filtro de las cosas que realmente deseo. Claro, pero lo podrías ver también como una energía metamorfoseada. Eso. Te fijas que no está disponible para algunas cosas pero sí para otras. Para otras, claro. Que por ejemplo cuando viene el proceso de la menopausia hay personas que hablan de que se acaba la fertilidad y en realidad lo que se acaba es la fertilidad que va hacia el desarrollo de vida orgánica. Claro. Pero esa energía está presente y busca ser conducida hacia otra dimensión de la persona. Entonces, también se puede ver así, ¿ya? Sí, como la gallina que pone huevitos. Que pone huevitos pero en este caso son huevitos modificados, huevitos que se van a convertir en otras cosas. Claro. Entonces, eso es lo que es sol por si acaso ahora que se entienda como imagen, ¿ya? Lo que es luna tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para buscar seguridad interior. Entonces, lo que cuando se habla de signo lunar que la persona tiene luna en Capricorn, luna en Géminis, luna en Virgo, ¿ya? Se está hablando de el instinto básico para protegernos, sentir protección. ¿Ya? Eso da para un curso completo para el sol y la luna pero por ejemplo se explica de una manera muy simple. Si una persona tiene, por ejemplo, un sol en Capricornio, es como el tuyo. Sí. ¿Ok? El sol en Capricornio tiene mucho que ver con el trabajar, con el hacer, con el crear en el mundo social también, algo que dure en el tiempo, que se relaciona con el esfuerzo. Ese es el llamado solar y el llamado lunar es buscar seguridad a través de los Capricornianos. Si la persona tiene luna en Capricornio, hay un llamado a protegerse y buscar seguridad emocional a través del trabajo, a través del hacer. Entonces, ahí se diferencia la acción por vocación, que es el llamado al sol, a la acción por buscar seguridad interior. ¿Se entiende la diferencia entonces? Entonces, es súper importante conocer el signo lunar porque el signo lunar nos puede ayudar a entender por qué, a pesar de estar tan claros mentalmente en algunas cosas, cuando nos angustiamos, retrocedemos y hacemos cosas que no podemos explicar. ¿Se fijan? Entonces, una persona, por ejemplo, puede tener un sol en Aries, un sol que es más guerrero, que quiere conectarse con enfrentar la vida, con las dificultades, con el dolor y sobrellevar eso y puede tener una luna en cáncer, por ejemplo. Y aparece una dificultad, un dolor importante y la persona se hace adentro, se esconde como un cangrejo. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque así como el sol es una energía consciente, la luna es una energía inconsciente. Que tenemos, que estamos invitados a llevar a la conciencia, no para controlarla, porque no se puede controlar, pero sí para bajarle un poquito la intensidad, ponerle un poquito de desaceleradora a esta energía tan fuerte. ¿Ya? Entonces, todos tenemos un sol, todos tenemos una luna. Eso es importante que se entienda. ¿Cómo llega la gente a poder descubrir porque uno no se puede pelear con eso? es parte de lo que te sucede y lo que te pasa durante... Toda la vida, toda la vida. Por eso, hay que concientizarla, porque a veces puede pasar un ejemplo, pongamos al revés. Una persona sol cáncer con luna en aries, al revés. Entonces, la imagen de cáncer es la imagen de la familia, la protección de los seres queridos, la sensación de hacer comunidad más chiquitita, más como íntima, ¿ya? Y lograr una sensación de bienestar a través del vínculo amoroso, afectivo en el tiempo. Es una imagen como canceriana. Pero la luna en aries, luna en aries, hace referencia a mi seguridad emocional, tiene que ver con las fuerzas de aries y las fuerzas de aries son las fuerzas de confrontación. Entonces, ¿cómo se podría vivir eso? Por ejemplo, que la persona sienta el impulso de generar tensión en las relaciones. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy bien contigo, ya no hay... Como los típicos carboneros que se dicen. Por ejemplo, claro, o yo quiero que tú te sientas, si somos pareja, yo quiero que, si tú no te sientes celoso, no me siento seguro, por ejemplo. Podría pasar eso, por ejemplo. O una relación, si no tiene un poco de discusión, no es una relación entretenida, por ejemplo. Puede pasar eso. Pero si la persona toma conciencia de eso, también lo puede bajar un poquito. Eso es lo que en realidad me estoy poniendo un poquito lunático, y estoy actuando porque el hacer eso me produce alivio emocional. O por ejemplo, la luna en Virgo, que es una luna muy querida por mi propósito, es la luna de servicio. La luna, el sol Virgo, que es la imagen del servicio, la ayuda del prójimo, la imagen como del samaritano, del dietista, del profesor que enseña salud, eso es virgoniano, la nutrición. Pero la luna en Virgo tiene que ver con el servicio, que si la persona no lo hace, se puede empezar a sentir angustiada. Y una persona con esa energía es fácil también de manipular. ¿Te fijas? Porque esa persona, si no sirve, si no ayuda, si no se siente que es parte de una energía de servicio, se puede sentir sola, angustiada. Por eso es importante como tomar en conciencia de estas energías. Tiene la gente así como los septemios, ¿septemios? Septenios. Que te toca vivir cierto tipo, confrontar cosas y que hay un proceso de crecimiento durante eso. Claro. Y de alguna manera lo puedes aprender antes o después. Sí, claro. Lo que pasa es que en general, bueno, nosotros podemos dividir la biografía en ciclos de siete años. Y cada año tiene una fuerza más intensa. Por ejemplo, en los primeros siete años es una fuerza lunar. Es muy intensa la fuerza de la luna. Se puede vivir más. Pero ya, así como signo lunar, esa energía se puede ver mucho más en el tiempo. Con los siguientes septemios, por ejemplo, el segundo septemio entre los siete y los catorce. Tiene que ver, perdón. Sí, dime. Catorce años, como no sé, se le da, no sé, la tarjeta a una persona porque siente que puede tomar decisiones a los veintiuno, como uno se le forma mayor de edad. de cero a siete es cuando tú estás en el proceso de primera infancia hasta entrar al colegio. Después de siete a catorce es cuando aparece Mercurio, las fuerzas de Mercurio, que son las fuerzas de la comunicación. Entonces, ahí aparece la imagen de la curiosidad. De hecho, volviendo al planeta, el planeta siguiente al cielo y al luna es Mercurio, que tiene que ver con la capacidad de establecer vínculos, la capacidad de expresarme, la necesidad de aprender, que eso ocurre mucho en ese periodo. Entonces, tener un Mercurio bien alineado nos permite hablar con claridad, nos permite expresarnos con claridad, nos permite decir lo que nosotros necesitamos y si esa energía no la tengo tan integrada, me va a costar ser claro en lo que estoy diciendo. ¿Y si de Mercurio retrogrado? No, no es verdad. Lo que pasa es que la imagen de Mercurio retrogrado es que como Mercurio está asociada a los procesos de vínculo entre las cosas y la comunicación al estar muy encima de nosotros podría de alguna manera facilitar procesos de mala comunicación, de dificultar la comunicación y eso tiene como consecuencia. ¿Por qué se habló tanto de Mercurio retrogrado? Porque está de moda, es que bueno, puede ser, muchos planetas pueden estar retrogrados, pero lo que pasa es que la órbita de Mercurio es muy rápida, pasa muy rápido, entonces es más fácil ver Mercurio retrogrado durante el año que otros planetas retrogrados porque son más lentos, te fijas, eso pasa. Entonces Mercurio es un planeta que tiene que ir con la comunicación, si yo tengo bien integrado esa energía, tomo conciencia de mi forma de comunicar, puedo, bueno, tener relaciones mucho más fluidas en ese sentido, en lo que es comunicación. ¿Ya? ¿Qué estas dualidades, estas personalidades que vos ves a alguien y que tiene, todos lo tenemos, no tenemos una cosa que es cuando estamos solitos y otra cosa que tenemos una máscara hacia afuera, ¿qué usa uno de un signo? El ascendente, ¿es el ascendente? ¿El ascendente es como cómo te manejas cuando te confrontas? Es que en la carta hay como cuatro llores distintos que se llaman los ángulos del zodíaco, en la carta se puede dividir en doce casas astrológicas, y esas doce casas tienen cuatro ángulos que son como las cuatro puntas principales que son el ascendente que muchas veces coincide con la casa uno, ¿ya? el descendente que coincide con la casa siete de los vínculos, el medio cielo que coincide con la casa con la casa, el medio cielo que es la parte de arriba, que coincide con la casa diez de Capricornio y el fondo del cielo que corresponde a la casa cuatro de cáncer. Entonces, hay un yo que la gente ve de manera inmediata que es el ascendente, eso es lo primero que se ve en la persona, ¿ya? Eso es el ascendente. Hay otro yo que tiene que ver con el tú que está asociado a los vínculos con los socios de la pareja que es el descendente, cómo me comporto en ese mundo. Hay un yo social que es el medio cielo que es el yo de Capricornio, cómo la gente ve laboralmente, cómo me ven con un personaje que trabaja y hay otro que es el fondo del cielo que es cómo me ven mi familia. Entonces, están esas cuatro energías, hay como cuatro yoes de alguna manera. El que se ve a primera vista, el que se puede ver en situaciones como con las parejas los socios, el que se ve en situaciones como el mundo social y laboral y el que se ve en situaciones como la familia. Entonces, por lo menos hay cuatro. ¿Y eso es normal que pase eso? Más que normal es lo habitual. Nosotros no nos manejamos con un yo central porque la idea finalmente en astrología es que nosotros lleguemos a estar en el centro de la carta. ¿Te fijas? No tan condicionado por las fuerzas planetarias, no tan condicionado por los cuatro elementos, no tan condicionado por las fuerzas zodiacales, sino que más bien integrado lo suficiente para no digamos ser inmune, sino que estar consciente de cómo estas fuerzas están en mí. Y ahí yo decido cómo las voy expresando porque uno puede, el ascendente no lo puede utilizar. Entonces, una persona puede tener un solo Capricono y ascendente en Géminis, por ejemplo, y el ascendente en Géminis da la rapidez del lenguaje, tiene que ver con la simpatía, con una forma de ser más liviana también. Te fijas, uno puede jugar con eso también. Yo tengo cosas que pienso por momentos, a ver si tiene que ver con esto. Vos vas caminando y tenés adelante a una persona que va caminando delante tuyo, hablando por celular, lento, y vos estás atrás, no sé, saliendo del metro, y este weón que no se corre, y la madre, deja el celular, y de repente vos decís, este tipo que está delante mío con el celular, me lo puso Mercurio para que yo no tenga que salir apurado, que me está cuidando un planeta porque está acá este tipo que me está frenando y que yo si salgo quizá viene un tipo en un auto, pasa y me atropella. Y sin embargo, este weón que está acá, uno dice Dios, ¿no? En el fondo, para no decir Dios y decir una fuerza más... El todo. En todo. Decir eso, yo siento eso cada vez que se me pone algo que yo digo, uy, apurate, o algo, y en el fondo digo, ¿por qué tengo que apurarme? Si está ahí, alguien lo habrá puesto, ¿no? Y nosotros. ¿Eh? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Claro, porque lo que pasa es que la imagen es que estamos todos interconectados, otra vez, esa es la imagen. Entonces, esto es una gran tela de arañas en la cual estamos todos conectados. Entonces, si uno toma conciencia de eso, uno se puede preguntar también, qué tengo que aprender con ver esto, y muchas veces cuando uno logra hacer el proceso de aprendizaje, esa experiencia desaparece. ¿Ya? Por ejemplo, si me cuesta poner límites, por ejemplo, que es la energía que es la energía de Marte, a propósito. Hablamos de Mercurio, vamos a hablar de Marte. Y las fuerzas de Marte son las fuerzas que ponen límites, las que te permiten decir no a esto. Si yo tengo un Marte que no está integrado totalmente, me va a costar decir que no. Entonces, ¿qué pasa? La energía que una persona no concientiza se convierte en destino. Eso es lo que decía Carl Cusat Jung. Decía eso. Si la energía no se concientiza, se convierte en destino. ¿Quién lo decía? Bueno, Jung. Jung. Disípulo de Freud. Disípulo de Freud. Disípulo de Freud pero que ha sido una línea completamente vigilar. Completamente distinta. Él habla del lapsus, Jung habla del... No, Jung se basó en alquimia para estudiar. Se metió con hermetismo, con alquimia. O sea, leer a Jung es como leer astrología también de alguna manera. Es increíble. La gente que sigue las líneas de psicología junguiana entenderán perfectamente lo que quiero decir. ¿Para qué dijo Jung? Dijo que... En este caso, una de las cosas que... Lo que te explicaba yo anteriormente era que si la persona no se... Cuando uno no se conecta con algo que necesita aprender se convierte en destino. Entonces, esta persona que no logra conectarse con los límites, ¿qué va a pasar? Le van a aparecer personas agresivas en el camino. Personas que lo picoteen, personas que le traten de poner la pata encima hasta que la persona que sufre esa experiencia lo haga. Lo haga y ponga límites. Muchas veces pasa que, por ejemplo, la persona con un Marte más débil es una persona con una bomba suavecita que le cuesta hablar, que habla como chiquitito y que pide por favor. Eso es una energía como Marceana que no está entera. Y yo cuando llegué a Chile me pasó esto que vos le decías ¿cómo estás chileno? ¿Estabas bien? Sí, súper bien. ¿En serio? Y muy finita y siempre estaba súper bien. Nunca estaba, no, mal, ahora la gente te dice. No, sí. Pero siempre estaba súper bien, me llamaba la atención y hubo algún proceso de cambio ahí. Es que Marte lo que pasa es que piensa que bueno... Habló hace muchos años. No me quiero meter con eso, pero como Chile, te podría decir, mi experiencia en Chile es que durante muchos años vivimos en una estructura de mucho miedo. Entonces la fuerza de Marte no se ha manifestado porque la fuerza de Marte tenía que ir con decir yo no quiero esto, sí quiero aquello. Ahora es más fácil, ahora Marte se está canalizando de una manera un poco distorsionada todavía porque no estamos yendo para el otro lado. Nos estamos poniendo muy violentos, diría yo, en exigir los derechos. Y la energía de Marte tiene que aprender a ser como canalizada adecuadamente, como más en el medio. Entonces cuando uno se conecta con esa energía, más comillas agresiva que en el fondo es ser más clara, poner límites con mucha más claridad, habitualmente la energía agresora empieza a desaparecer. A desaparecer. Porque ya no se convierte en destino, se convierte en uno mismo. Uno asume esa energía y la convierte en parte de sí mismo. Uno espera que esto, más allá de que sea en una forma individual como ser humano, uno vive dentro de una casa grande como es un país. Yo me fui de mi casa inicial a esta. Claro. Uno espera que, claro, toda la estructura social y cívica que hiciste en un país que uno espera que lo cuiden como padre, como madre, que te contengan, ¿no? Es así. De alguna manera, uno espera este cambio desde las leyes, desde el movimiento social, de repente, que te ponga en un plano, que hay una búsqueda interna y hay una búsqueda donde vos perteneces a cierto lugar. Ahora hay mucho miedo porque hay mucho inmigrante que llega a tu casa de repente y la gente tiene miedo que le quiten el costillar. El costillar es mío, me lo quieren quitar. Como se dice en Chile, ¿no? Digo que te quiten el trabajo, que le quiten esto, que le quiten los cupos en los colegios porque hay más gente o que voy a la posta y hay gente que no es de Chile o pasan a Argentina y pasan a todos lados una crisis migratoria muy fuerte donde nos pone en una pelea constante y uno espera el límite de eso que te decía. ¿Quién maneja un país? El padre país o madre país, la patria esta cosa, no matria o lo que sea. Uno espera que haya límites de eso, si no se angustia más cuando no lo hay, ¿no? La gente está buscando un poco eso ahora. Claro, pero si se ve así, uno estaría esperando que los límites se pongan afuera. Sí. Y la idea es que los límites los desarrollen adentro porque si no lo hace, cualquier situación donde sientes que se pasa ya algún límite te va a doler mucho más. Aunque no sea tuya directamente. Ahora, si lo vemos desde el Hoponopono, que lo han escuchado muchas veces algunas personas, todo lo que vemos tiene que ver con nosotros. Hasta las situaciones de televisión o las situaciones que se estén viviendo en otras partes tienen que ver con nosotros. Entonces, si estoy viviendo lo tiene que ver conmigo. Entonces, ¿qué me está movilizando a mí eso? ¿Qué me moviliza? Y si yo logro de alguna manera tomar conciencia de esa energía, el evento posiblemente me va a afectar menos y tal vez posiblemente voy a ser testigo menos de ese tipo de situaciones. Porque en esta tierra se viven muchos mundos al mismo tiempo. No es que todo esté igual. Se viven en realidad muy diferentes según la... No quiero decir la conciencia como que uno tenga conciencia más avanzada que otro, sino que según el tema de conciencia que está viviendo. Porque esto es un teatro. Este planeta es un teatro. Entonces tenemos gente que está viviendo todo tipo de experiencias diferentes. y eso que tú me cuentas es un nivel de experiencia que a algunas personas la afecta más y a otras personas la afecta menos. Marte. Y esos niveles de experiencia tienen que ver también con consumos de estupefacientes drogas con estados que uno lo puede buscar con la respiración con la respiración Bueno, depende pero también depende de dónde se hace porque hay personas que utilizan sustancias que amplían la conciencia para conocerse y otras personas que la usan para perderse básicamente para seguir perdiéndose una alternativa también. Sigue siendo una experiencia pero una experiencia de disolución extrema la persona ya se pierde y otras personas buscan conocerse a sí mismas se puede de muchas maneras no es la única pero es una forma es un camino Pero hay un estado de la gente de 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 no tranquilidad diría no sé que es uno uno le pone estrés uno a todo le pone estrés estoy estresado estoy cansado estoy estresado estoy estresado estoy estresado estoy cansado hay un espacio donde uno no está cómodo generalmente las sensaciones están en un lugar donde vas de un espacio a otro del trabajo a tu casa con un no sabes ni por dónde fuiste y la sensación es como de 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 no de no viste esta cosa de que vos llegas a un lugar llega a tu cuerpo y al ratito sentís que llegó tu espíritu claro a mí me pasa mucho eso claro llega un lugar hola 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 la máscara estoy saludando no estoy yo y de repente al ratito como entró bueno entró mío y puedo entrar a relacionarme de alguna manera claro que bueno eso tiene que ir con la realidad que estamos viendo que está diseñada para eso para no vivir el presente para no conectarnos y ahí pasamos a otra fuerza planetaria que es la de Venus aprovechando tu ejemplo que las fuerzas de Venus eso es femenino ¿no? es femenino pero lo femenino en todo lo que existe porque Venus tiene que ver con recibir Venus tiene que ver con cuidar de sí mismo Venus tiene que ver tiene que ver con el amor tiene que ver con el vínculo con las personas también a propósito y ahí voy a una contradicción muy fuerte porque si estamos enojados con el prójimo y a la vez añoramos la experiencia del enamoramiento estamos en una situación de como una es una dualidad tan fuerte que nos va a generar una tensión permanente a propósito a propósito de eso pero por la necesidad de sentir algo es la necesidad de sentir porque como hablamos anteriormente el sentirse enamorado que es una experiencia de Venus ¿ya? es una experiencia como drogarse es como una especie de claro se diría drogarse porque claro cuando está enamorado se produce una alteración molecular muy especial ya que es como estar en un estado como estar drogado de alguna manera pero hormonalmente sería sería como esa imagen pero lo bonito de estar enamorado es la sensación de que yo puedo crearlo todo puedo hacerlo todo esa es la imagen es como la promesa de Venus también siempre y cuando no aparezca el miedo a perder ese amor que es un poco lo que puede ser pero al principio el enamoramiento no existe al principio el enamoramiento no se siente tan poderoso que está dispuesto a luchar contra esa energía lo encuentras tan interesante como experiencia después en la medida en que empieza a bajar aparecen esos niños a menos que sea esta cosa medio enfermiza que tenemos todos de encontrar esa persona como vos dijiste al principio no me acuerdo encontrar en ese otro esa intranquilidad a la que yo quiero vivir no es porque me guste sino porque porque necesito porque necesito esa necesidad de no estar bien si en el fondo si en el fondo lo que quiero decir yo es que no hay una no hay una experiencia que sea incorrecta pero la invitación es a tener claro lo que uno está haciendo a eso me refiero o sea uno puede vivir desconectado por ejemplo se imagina como estar y llegar después si uno se conoce y sabe que así no va a sufrir tanto no va a tener ciertas consecuencias lo mismo si sé que estoy en un vínculo que tiene ciertas características que no es exactamente lo que yo quiero puedo aceptar eso y no luchar por transformarlo si la contraparte no quiere a eso me refiero no hay un tipo de relación estandarizada esa imagen estandarizada tiene que ir con la tradición con lo que consideramos que debería ser la promesa la felicidad pero no es así la experiencia demuestra que no es así entonces de hecho la energía de Venus es una energía que ha sido muy degradada en la historia a propósito ya porque como que nos hemos ridiculizado como humanidad la imagen del enamoramiento la imagen de la belleza porque de hecho todo lo en lo bello siempre hay una verdad detrás de eso y de alguna manera ridiculizar lo bello o estandarizarlo o convertirlo en algo rígido de alguna manera oculta la verdad porque los humanos buscamos la belleza porque buscamos la verdad que se encuentra de eso detrás de eso perdón y también una imagen que es muy bonita es que lo bello finalmente si te conectas realmente con aquello es algo que te puede ayudar muchísimo puede ser muy útil también aprender de lo bello y es una energía que además de lo bello puede ser desde el punto de este estético pero también que es una imagen que le di a los chiquillos la última vez que conversamos sobre música un ámbito donde la belleza se puede ver con más claridad es en las artes ¿ya? y resulta que las artes están gobernadas por unas diosas que se llaman musas y las musas son las diosas inspiradoras de los artistas y de todas las personas que tienen sensibilidad a lo bello ¿tiene que ver con la memoria eso? exactamente entonces ¿qué es lo que sucede acá? las diosas llamadas musas son hijas de Memosine que es la diosa de la memoria ah mira ¿ya? Memosine de la Memosine Memosine M-N Menosine no, no M-Nemosine M-N 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 es como psicología como psicología claro como como próstata como atro no sé una cosa M-N M-N y M-N es la memoria ¿ya? entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros cuando llegamos a este mundo que es un juego este juego cósmico que es esta vida una de las reglas es olvidar cuando llegamos acá entonces nosotros llegamos y olvidamos quienes somos ya de hecho hay un mantra que se usa que se llama Soham que hace referencia al yo soy ellos explican que cuando uno nace el bebé llora porque dice Koham dice Koham significa ¿quién soy yo? cuando uno llora no se olvida de quién es ese al principio de esa existencia ¿quién soy? ¿quién soy? y es desesperante para esa criatura desesperante claro para nosotros eso es como la imagen que se da ¿no? que lloramos preguntando quiénes somos y el mantra Soham es yo soy el que soy esa repetición nos ayuda a recordar entonces de alguna manera en esta experiencia olvidamos quiénes somos para cumplir lo que necesitamos aprender en esta experiencia ¿ya? ¿y qué sucede? las hijas de la memoria son las artes y las artes nos ayudan a recordar quiénes somos esa es la clave que tienen entonces lo bello tiene una función más profunda de lo que nosotros podemos pensar las hijas de la memoria son las artes ¿ya? por eso yo pongo tanto énfasis en proteger las artes y lo bello y lo bello en ese sentido y no degradarlo porque si no nos desconectamos de lo que somos nosotros y ahí y ahí vemos que Venus tiene una función mucho más allá que el enamoramiento romántico como Cupido ¿no? esta imagen que la gente tiene como tan picaresca ¿no? claro como bueno tiene que ver con eso también ¿no? que te partan el corazón claro pero eso ya hace referencia a un aspecto que es la pasión ¿no? ok lo bonito también de Venus es que una de sus representaciones es porque la diosa Venus como diosa como entidad espiritual tiene diferentes manifestaciones históricas o sea donde Venus es como la última las anteriores fueron Afrodita Ixtar Inanna Astarte diferentes manifestaciones ¿cómo se llama esta? en diferentes momentos de la historia es un obra de teatro que era de un hombre de edad pero era como de una prostituta de Mestesis ¿no? no sé por qué dije eso si no sabía lo que iba a decir no hablemos de prostituta no hablemos de prostituta no hablemos de prostituta no hablemos de prostituta de que justamente era cuando los hombres iban a la guerra los griegos hablaban de pero tú estás hablando de la prostitución sagrada de alguna manera ¿eso estás hablando tú? porque claro la imagen efectivamente habían sacerdotisas de Afrodita de Venus que de alguna manera iniciaban a las personas en los misterios de Venus pero es otra historia es otra historia que con el tiempo se ha degradado y la gente tiene una imagen como chistosa como burlona de las fuerzas de Venus yo les recomiendo para los que les interese indagar un poquito más hay un podcast a propósito también de amigos españoles que se llama Encrucijada Pagana y pueden ver escuchar perdón el podcast que se llama Los dominios de Venus y hay un análisis muy bonito por lo menos 40 minutos sobre todas las manifestaciones de Venus que va mucho más ya esta imagen como romanticona como media con olor a fruta artificial que se tiene actualmente o rosadita fruta artificial rosadita que es la imagen como chiclosa de Venus que se tiene ahora porque el arquetipo de Venus se ha degradado muchísimo en este momento y es una fuerza demasiado importante a propósito de lo que te conté de la belleza el arte y la memoria me parece increíble eso porque se habla por ejemplo de que nos cuesta en Chile disfrutar del arte o sea de hecho si vos te pones a pensar una de las cosas somos hijos de una crianza donde cualquier movimiento artístico que vos decías como para que ibas a dedicarte en la vida eras una mierda como vas a hacer eso vos tenés que ser médico abogado ingeniero arquitecto claro ahora ingeniero civil económico no sé como estas cosas de ingeniero económico claro cualquier cosa artística era de hippie de drogadicto claro te sacaban de eso claro bueno esa es una imagen más saturnina si uno no lo puede que es el último planeta que lo va a hacer un momento más pero claro es la imagen de la tradición entonces qué pasa el arte o la belleza se conectaba con ciertos momentos solamente no con algo permanente la belleza y momentos me hiciste acordar un chiste así cuál dice ni con depilación definitiva me van a sacar los bellos momentos cómo tomar ese chiste es que viví contigo eso es cierto bellos con becorta bellos con becorta bellos perdón por romper me aterrizaste me aterrizaste no pero de ahí pasamos a otra fuerza que es la de júpiter que es de lo que estamos hablando las fuerzas de júpiter son las fuerzas de la libertad y también júpiter se lo considera como en astrología antigua como un planeta benéfico al igual que venus benéfico que nos ayuda a sentirnos conectados con la vida entonces venus y júpiter son de alguna manera dos grandes fuerzas que nos conectan con el placer con la alegría de vivir y júpiter sobre todo con el propósito de la vida de hecho el septenio de júpiter es el septenio que viene entre los 49 y los 56 años esto era de júbilo ahí viene júpiter júbilo júbilo juventud jovialidad esa es la imagen de júpiter y esto te agarra que da más o menos después de los 49 esa energía ya es mucho más fuerte que nunca entonces por eso en un momento dado primero como explicaba anteriormente desde los 49 y de los 49 tenemos las fuerzas de Marte que son estas fuerzas honestas claras definitorias un poco violentas que nos permiten liberarnos de muchas cosas al principio tal vez de una manera violenta pero con el tiempo uno se empieza a dosificar y empieza a liberarse de lo que no corresponde y una vez que uno se libere de lo que no le corresponde se puede conectar con lo que uno realmente le interesa en la vida y eso tiene que ver con los júpiterianos que buena entonces por eso la lamento para los más jóvenes tal vez las cosas pueden cambiar pero en general uno tiene que hacer este camino de vivir la experiencia de perderse a uno mismo hay que perderse hay que perderse para poder conectarse esta imagen de pensar que a los 24 años vas a estar listo vas a tener todo claro y es decir ya he aprendido que a los 24 años uno está probando recién permitámonos probar las cosas cuando somos más chicos no cerremos la experiencia tan rápidamente totalmente porque hay algo que que te pasa de de esto onda júpiter uno se pelea a veces con esto cierto tipo de cosas por ejemplo yo me estoy quedando pelado claro y otro momento para el hombre que hace pelado entonces como no sé te va a agarrar el pelo en la nuca y yo me estoy peinando en este momento el hopo así de costado y empieza uno se empieza a te aparece la pata de gallo y es como de hoy y de alguna manera hay ciertas cosas a mí por ejemplo un acto artístico me saca me olvido de esa parte de hay el tiempo el paso del tiempo es una cosa más atún pero lo que sucede ahí no es el paso del tiempo lo que sucede ahí tiene que ver con un tema de no es preservar es cristalizar el cuerpo en el tiempo cristalizar como que una persona no tenga arrugas que no tenga ninguna cana es simplemente es como fijarse en una etapa de la vida y no avanzar y no poder descubrir la belleza en todas las etapas de la vida pero hay algo ahí es como que la persona dice no hice esto cuando era más joven puta madre tengo ganas me salió esta arruga me la voy a sacar tiene que ver con algo que no se hizo antes o uno no sé estamos presos de todo lo que te ponen encima de consumismo y que vos querés es que como te decía depende de donde lo haces si lo haces porque te gusta porque te entretiene porque lo encuentras una experiencia muy bonita hazlo no tiene que ir con eso es como la pregunta de la película el planeta libre tal vez lo dije en alguna vez que hace referencia a un mundo futuro donde el ser humano es bastante mal evolucionado se preguntaba por qué la persona se pinta se maquilla como inicialmente o de manera inconscientemente se hacía básicamente para que te quieran esa es como la imagen entonces todo depende de donde tú lo hagas no hay un acto que en sí mismo sea perverso o estoy hablando de este tipo de cosas por ejemplo pero hay un acto que tiene que ver con lo que uno puede lograr desear y lograr también yo creo que si yo digo quiero hacer una película de Hollywood un millón de dólares no puedo no jodo agarro el celular y me hago un cortometraje con 15 lucas y quizás lo pueda hacer porque puede tener una esencia determinada es que la pregunta es para qué eso vuelve a lo mismo la persona quiere una película de Hollywood o la persona quiere la experiencia de hacer una película de conectarse a una creatividad ¿qué quiere? si la persona quiere aplauso solamente eso es otra cosa pero yo voy a ir hecho más de por ejemplo del cuerpo voy al cuerpo en relación a ¿escuchaste esta frase te engorda el ojo? ¿te engorda el ojo? sí no, 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 no escuchaba ¿eso se refiere a las cámaras? no, te refiere te refiere en Argentina a que cuando vos vas creciendo salís de la belleza que tiene la sociedad que la persona es que tiene que ser flaca esbelta y pa 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 se llama uno entiende que el crecimiento tuyo de cierta manera tiene que valorar que ciertos cuerpos te provocan deseos no hay un esfuerzo grande en ver que un cuerpo esbelto con las tetas paradas y todo te va a excitar o algo de repente un cuerpo que tiene que ver con tu cuerpo con el espejo de tu cuerpo poder ver tu cuerpo primero eso te hace ver que el cuerpo del otro es parecido al tuyo y estás ahí cercano a ese cuerpo el no ver tu cuerpo y querer que el otro cuerpo sea, ay, con la teta acá, con el culo arriba y esa historia es como, hay algo que vos no procesaste bueno, eso es necesario conectarse con Venus porque conectarse con Venus nos permite ver el cuerpo, nuestro cuerpo disfrutar de nuestro cuerpo, sentirnos cómodos porque la fuerza de Venus es una fuerza que se satisface a sí misma que se goza a sí misma, que se disfruta a sí misma y comparte ese gozo con los demás lo hace de manera, y tiene tanto gozo que se derrama ese gozo es que no hay nada más excitante que la persona que, no sé por qué terminamos hablando de... es que estamos en piso y quiero decir dos cosas que tiene que ver con eso, con que vos ves no porque, ojo, ¿para qué? porque no es que, ay, la otra persona está pasando bien y yo soy genial no, se provoca un intercambio y de esa manera quiero recomendar un cuento de este escritor uruguayo que me gusta mucho que me olvidé el nombre que se llama Los Feos Los Feos se llama Los Feos Mario Benedetti y que lo estudié cuando estudiaba el cuentos y escritura y que sí son dos feos que se conocen y que eran deformes y que van a un lugar a hacer el amor apagan la luz y tocándose encuentran que que eran que eran lo que necesitaban no les importaba la belleza para los otros la belleza era lo otro y para ellos la belleza es lo que ellos tenían entonces lo descubrieron en ese espejo y de esa manera a nosotros nos pasa mucho ver en el otro sufrir en el otro y no descubrir que en nuestro cuerpo hay un trabajo determinado que tiene que ver con cuidarte a mí me decían siempre en teatro cuida tu cuerpo cuida tu cuerpo no fumes no fumes yo soy bailarín y ahora reconozco que eso es importante cuando vos tenés cuando sos grande o decir tu cuerpo está con vos está ahí está arrugado hijo de puta pero bueno está seco se te seca la piel se suceden ciertas cosas entonces tengo que escuchar ese cuerpo que no me puedo levantar viste cuando vos no estás que estás crujiente como si estás viejo no estás crujiente pero tiene que ver con que ahí aparece tengo que meditar para pararme y caminar tengo que pararme y estirar como hace un gato o un perro escuchar más a la sabiduría no sé animal de repente pero siempre como una invitación siempre como tomarlo como una invitación de experiencia porque si no nos vamos a poner neuróticos con los otros que es lo que siempre suele suceder y vos dijiste algo y para qué cuando yo entro en un escenario siempre lo hice era porque estoy acá que quiero contar con esto a dónde voy para qué y el para qué está bien lo hablamos varias veces que tiene que ver con eso no sé la necesidad de uno de afecto de amor de relaciones de placer de encontrarse con la belleza del arte de un libro es importante el para qué no hay que siempre que vos entraba me acuerdo que estudiaba en un teatro y entraba y decía voy a ser el personaje que entra un tipo que está sufriendo viene corriendo porque lo asaltan y viene corriendo y el que apuerta no encontró la llave abajo y el profesor te decía no lo diga hágalo no lo cuente hágalo entonces yo creo que es importante encontrar el para qué de las cosas que queremos y seguir ese para qué yo he llegado algo más que me dio un libro precioso que siempre recomiendo leer que para mí es como la esencia de la vida que se llama ilusiones de Richard Bach y en ese libro ¿de quién? de Richard Bach Bach sería donde se pregunta cuál es el propósito para que uno viene a este mundo y él traduce la vivencia en este mundo en dos cosas uno viene a aprender y a divertirse son esas dos cosas y casi todo lo puede traducir en eso aprendizaje o diversión y por eso tomaba a Venus y a Júpiter que son las fuerzas de pasarlo bien de disfrutarlo ese aspecto nos falta bueno ¿qué le decimos a la gente que se tome una cosita que se tome en la Argentina si se tome una garompa te lo dije la garompa sí y todo te chupo ¿qué le damos a la gente ahora para que se conecte que encuentre el para qué? hay una flor yo no sé si hablé sobre la ciña en otra en otra sesión pero hay una flor que tiene que ver con la conexión con la risa hay una flor que se llama Cinea Elegance que es como una margarita que se usa como esencia floral y esa flor ayuda a conectar con el goce con la risa sobre todo se puede encontrar en terapia floral es una flor de California una flor de nueva generación y se puede tomar como esencia floral Cinea Elegance o Cinea bueno pegate un saque de Cinea Elegance y todo te chupa un bau y nosotros dame una que esté en el jardín de la casa eso como que el programa de cocina de Cinea ponle cale cocha yu entonces mira una flor que es una flor muy bonita que es pariente de Cinea es la caléndula en serio si la caléndula que crecen todos los jardines la caléndula chinita ayuda a reparar lo que está roto despierta la aparición de vasos sanguíneos de capilares cuida la piel desinflama ayuda a que la piel esté más bonita pero también conecta con esta alegría de la vida no crees el pelo con la caléndula más con la ortiga y con el romero yo me pego ortigazo así pero caléndula entonces caléndula officinalis respirá bailá encontrate con vos mismo mirate al espejo no necesitas nada o sea diviértete y aprende si eso es pero traté de divertirte no solo aprendizaje porque ya para la otra vamos a hablar sobre Saturno pero creo yo que justamente el último planeta que en la próxima ocasión es el planeta de aprendizaje a través del dolor que es Saturno y eso de eso tenemos mucho entonces es necesario que pasemos a la otra fuerza de una vez por todas la fuerza de la alegría la conexión con la vida y el goce goza y aprende las dos cosas aprende y divertite exactamente y con Andrés nos vemos en el próximo capítulo de La Caja del Panda hasta el próximo capítulo un abrazo muchas gracias chau 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 acabas de escuchar otro capítulo de La Caja del Panda con Jorge Alís y el Doctor Panda te esperamos en el próximo capítulo y el otro capítulo y el otro capítulo Gracias.